Las compras en el parlamento continúan generando controversia, ahora no solo se critica la adquisición de televisores y frigobares, sino también la de computadoras de diseño cuyo costo por unidad es de 34 mil soles, lo que hace un total por 7 computadoras de 238 mil 468 soles. Para varios congresistas el precio de los artefactos está por encima del costo promedio. ¿Por qué unas Mac en promedio las mejores por ahí están 14, 15 mil soles, una computadora 34 mil soles? Ah no, bueno yo eso para mí me parece una exageración realmente, si es una computadora de 34 mil soles imagínate, tendría que ser pues algo súper, que te digo con mucha tecnología y con algo diferente a cualquier otra computadora, porque una computadora normalmente yo creo que está al orden de unos 1800 dólares o 2000 dólares. Y según pudimos verificar en la web, una de las computadoras Mac más caras del mercado no pasa los 23 mil soles. Es decir que están siendo sobrevaloradas y hemos tenido pues denuncias anteriormente donde se ha sobrevalorado las compras, canatas navideñas que eran tres cosas y costaban un montón, y las computadoras que querían comprar una firma de supuesta firma en Trujillo que no tenía ni oficina, es decir, poca transparencia, no hay información, no se sabe para qué van a ser los televisores, las computadoras. Sin embargo, desde el oficialismo y fuerza popular defendieron la compra de los mencionados productos para trabajo de diseño. Estamos con el bicentenario a portas, hay una serie de producciones que tienen que hacerse, producciones de todo tipo, entonces obviamente el diseño gráfico comienza a ser una necesidad para los compromisos que tenemos de ceremonias, de todo tipo. Es parte de lo que es el sistema de prensa, que tienen características específicas. De contar a cuánto le ha costado las computadoras y la cámara a mi marido, es casi un carro. Bueno, es que eso es lo que se trabaja, mi esposo trabaja en eso y utiliza Mac. En tanto, el vicepresidente, también fujimorista, adelantó que solicitará información sobre las cuestionadas computadoras. Voy a citar al director, al gerente de administración, para que me explique cuáles han sido los términos de referencia que han tenido para hacer la cotización respecto a eso de los 34.000 soles. Además de las 7 computadoras, el Parlamento adquirirá 60 televisores y 73 trigo bares.